Los resultados son medio contradictorios, así que prudentemente esperamos datos oficiales. Porque estuve viendo noticias, pareciera que estábamos muy lejos, pero hay otras que nos ponen muy cerca. Y hay que ser prudentes porque, al contrario de lo que algunos piensan, esto no es una guerra, es una elección. Y el que gana gobierna y el que pierde hidalgamente se va a su casa. Y si puede, ayuda. Así que con paciencia vamos a esperar los resultados reales. Porque falta mucho, falta no estudiar demasiadas meses, así que, bueno, esperemos con tranquilidad. Y el resultado sería no tan la diferencia como se estaba escuchando. La diferencia andarían en 5%, pero los datos que yo estaba viendo en la tele eran muy diferentes. ¿Tiene datos sobre algunas intendencias que hayan ganado? Sí, pero no las tengo memorizadas porque la verdad, la verdad, yo quiero el resultado final. Sé que hemos ganado en Fraile, en San Pedro estamos haciendo muy buena elección. Hemos ganado en Chalicán, en Perico me parece que está medio parejo. Se gana en Monterrico y en El Carmen. Pero de todas maneras, estos son resultados parciales que no permiten, digamos, tener un panorama claro. ¿Lo de Palpala lo sorprendió? No, no, no me sorprendió. Palpala es nuestro. Eso no... No tenía ninguna duda de Palpala.